Se acabaron las cadenas Yugo generacional Lo que han establecido En tu nombre ya no más Queda hoy en el olvido Ha llegado su final Por tu sangre Jesucristo Ha nacido otra verdad Me declaro libre Me declaro libre Me declaro libre Por tu amor Me declaro libre Soy libre Libre por tu gracia Oh Señor Se acabaron las cadenas Yugo generacional Ya no más Ya no más Lo que han establecido En tu nombre ya no más Queda hoy en el olvido Ha llegado su final Por tu sangre Jesucristo Ha nacido otra verdad Me declaro libre Me declaro libre Me declaro libre Me declaro libre Por tu amor Me declaro libre Soy libre 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 por tu gracia Señor Señor Me declaro libre Porque al que el Hijo de Dios Libertare Me declaro libre Será verdaderamente libre Me declaro libre Porque no hay condenación Por su amor Para los que están En Cristo Jesús Me declaro libre Echa fuera de tu vida En estos momentos Toda maldición generacional Toda atadura Toda raíz de amargura Se va En el nombre de Jesús Declara tu liberación Desde ahora en adelante No más ataduras No más cadenas En tu vida Jesús te libertó Eres libre En el nombre de Jesús Recibe tu liberación Libre por tu gracia Señor Me declaro libre, me declaro libre Me declaro libre por tu amor Me declaro libre, soy libre Libre por tu gracia, oh Señor Me declaro libre por tu sangre derramada en la cruz Me declaro libre, oh si Señor, oh si Señor Jesús Me declaro libre